Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, este es el bus del ciclismo femenino en una nueva parada para que se animen a subirse a este bus que de a poco va comenzando, ya estamos en vivo aquí por nuestro canal de YouTube y por supuesto después nos estarán escuchando en todas las plataformas de podcast que también nos esperan para hablar de este tema en específico hoy vamos a centrarnos en un resultado verdaderamente importante para la historia del ciclismo femenino en Colombia así que sin más voy a darle la bienvenida a Natalia, quien me acompaña como de costumbre, primero no, es que lo mejor para el final, ahora sí porque afortunadamente vamos a contar con la presencia de la protagonista de esta noticia, Diana Peñuela, bienvenida Muy bien, ya nos reímos de entrada así que el programa ya empezó bien, eso siempre es importante sí, es 10 de la noche porque lo estamos haciendo en vivo, 3 de la tarde en Colombia así que tiene todavía más mérito que Diana nos haya aceptado la invitación yo creo que, bueno ya sabemos del resultado que vemos en la clasificación como tal pero yo creo que lo interesante aquí va a ser que Diana nos cuente aunque bueno vamos a esperar confirmación de cómo está el audio si podemos avanzar entonces dicen que está bajito que el único que se oye bien es un merced lindo qué pena con los que nos oyen después en las plataformas de podcast que escuchan esto del directo pero bueno, ya estamos en orden a mí me gustaría, Diana reconstruyamos un poco ese día aunque hablábamos con Natalia y que en el reconocimiento ya las cosas parecían que iban a estar duras en Estrada Bianca ¿cómo fue ese reconocimiento? ¿qué pensamientos, sensaciones dejó eso de cara al día de carrera? Bueno, pues lo principal fue el calor o sea, estaba demasiado caliente ese día estábamos más o menos pues yo bueno, a mí me marcó incluso hasta 45 grados en uno de los de los tramos pues desterrado y fue pucho, o sea, tenía en solo hicimos, ¿qué reconocimiento? dos horas solo cuatro de los segmentos y yo me jugué seis caramañolas y yo dije fue pucho, o sea, mañana ¿a qué horas vamos a tomar más líquido? pues hoy íbamos suave íbamos reconociendo ta 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 pero pues o sea, era demasiado el calor entonces ya ahí empecé pues digamos que un poquito preocupada por cómo iba a ser al otro día porque pues solo contábamos con un suanier que iba a estar pues tratando de ubicarse en varios puntos para para darnos alimentación y la otra opción era volver al carro pero pues en una carrera tan técnica esa opción digamos que es es de las pocas que podemos coger nosotras porque solo íbamos con cuatro corredoras entonces pues no contábamos con un equipo como para mandar a una al carro a cada momentico por agua o por alimentación entonces pues digamos que ese era el primer pensamiento y digamos el primer temor para para el día de la competencia pero pero bueno pues no fue una experiencia totalmente diferente porque en primavera pues es total o sea el paisaje es súper distinto y ahorita pues en verano era lógicamente mucho más seco había menos verde pero seguía siendo hermoso yo te iba a preguntar ahora que mencionas que pues estaban únicamente las cuatro entonces cuando hacen ese reconocimiento ven que el calor va a ser pues de infierno que únicamente van cuatro y tienen solamente como un solo acceso solamente a un sueñer ¿cómo cambia la estrategia en ese momento? o sea después de que ustedes llegan del reconocimiento ¿cómo hacen para decidir bueno ¿cómo la vamos a jugar mañana? Bueno la ventaja es que nuestra líder o nuestra capitana pues Lauren y Rachel tienen muy buena comunicación y saben manejar muy bien ese tipo de cosas entonces hicieron un plan estratégico para que el sueñer que nosotros teníamos pues que nosotros tenemos se moviera fácilmente y pudiera estar en varios puntos y no solo en uno como en otros equipos o sea el sueñer había solo un punto en tierra de alimentación y pues el sueñer se queda ahí y ya el resto del tiempo es ayuda pues desde el carro o hay otros que se ubican en otras partes pero pues básicamente la carrera solo tiene un punto ya pues como estaba tan fuerte el calor abrieron la zona de alimentación antes la cerraron después había pues como mucha más mucha más facilidad pues como para moverse por otros puntos entonces hicieron una estrategia para que nos pudieran yo recibí alimentación y agua de él creo que en cinco ocasiones entonces fue pues fue súper bueno bueno muy bien y cuando llega el día de la carrera ¿cuál es el pensamiento de Diana Peñuela frente a un posible resultado ya más o menos conociendo esa situación las condiciones obviamente las rivales no sé terminar es victoria o un poco más de ambición ¿cómo era eso en la mañana? no bueno la verdad es que yo sabía la dureza de la competencia y nosotros habíamos reconocido hasta el tramo más importante que es el quinto el quinto esterrado de ocho los últimos tres los hicimos en el carro porque son pues muchos más mucho más cortos y o sea son difíciles pero pues como son tan cortos pues no hace no hace mucho la diferencia reconocerlos o no pero hicimos el quinto que es el más importante que es donde siempre se corta el grupo y después de ese siempre el grupo que queda adelante normalmente baja el paso se arma una buga bueno lo que sea y se reagrupa los sobrevivientes pues por decirlo así y ya queda el grupo que empieza pues a atacar en los últimos tres tramos en ese quinto punto o sea mi carrera básicamente llegaba hasta ese quinto punto yo decía si sobrevivo hasta acá yo sé que ya el resto o sea es aguantarle a estas viejas y terminar o bueno pues mirar qué se puede hacer pero pero mi carrera iba hasta el quinto tramo o sea mentalmente yo iba preparada en superar y en ganar hasta el quinto tramo si me entienden pues como que cuepucha si yo paso esto ya todo va a estar bien pero pues ese era pues como el gran reto porque es demasiado largo son nueve kilómetros con dos subidas larguísimas entonces se hace muy muy difícil pasarlo y y bueno pues cuando logré pasarlo me corté o sea no me corté desde el tercer tramo por un enredón subiendo y me caí de la bici pues o sea no me pasó nada porque íbamos subiendo pero lógicamente quedé cortada entonces ya para poder volver a entrar pasaron alcanzaron a pasar algunos carros y después de que pasan los carros pues quedas muerto porque el polvo no te deja ver no puedes avanzar básicamente ya cuando pasamos ese quinto tramo quedé en un grupo pues que trabajó bien y vamos volver al grupo principal entonces fue como bueno ya estoy aquí ya podemos terminar la carrera y ayudar pues a mi compañera porque la obra en sí estaba pues la líder estaba en ese grupo y había quedado sola entonces la intención era ayudar en todo lo que pudiera que a que ya pues obtuviera un buen resultado también tengo una pregunta acerca del de los de los sectores de este rato y es algo que le estaba escuchando también a los hombres y ellos hablaban que con estas condiciones tan secas y de tanto calor les pareció que esos sectores de este rato estuvieron más técnicos que cuando la carrera se corre en marzo tú compartes esa percepción o no tanto sí lo que pasa con ese tipo de terreno es que cuando está un poco húmedo pues la bicicleta se pega un poco más o sea no es de ese barro que se pega la bicicleta y no eres capaz de andar sino que se vuelve como mucho más más estable pero cuando está tan seco eso es tierra movediza pues o sea eso es un polvo alto que en las en las partes exteriores pues como de la carretera se vuelve muy difícil manejarlo y cualquier cosa pues te hace resbalar y como son tan empinadas las las subidas pues que tiene entonces la rueda de atrás resbala o cualquier error cualquier toque con otra compañera te puede hacer ir al piso pues es se volvía mucho más se podría decir entonces que tal vez esta carrera es la más técnica del calendario es decir donde de verdad la habilidad que se tiene sobre la bicicleta puede llegar a jugar un factor mucho más importante casi al nivel de la fuerza como es esa dinámica entre fuerza y técnica aquí en en esta strade bianchi pues esa respuesta te la respondo después de que corra la paris rubé y la vas a correr y te diré no bueno no sé todavía pero pues si corro una paris rubé ahí sí te podré contestar si pues esa es la ilusión entonces pues te podré contestar si la strade es la más técnica o posiblemente una paris rubé pueda ser mucho más técnica que la nuestra pues me imagino que estamos esperando invitación aún no se han definido están por confirmar y sobre todo si la carrera en serio va a pasar porque como estamos en esta en este mundo incierto de pandemia entonces todo está como en como en el aire nótese el grito de emoción ahí tenemos otro programa sí yo también yo también yo también espero que que sea la otra la otra carrera con la que puedes comparar que tú tienes referencia y que las has corrido son las clásicas de primavera que también son famosas por lo técnicas comparada digamos con la con la dificultad de lidiar con los famosos adoquines o pavé que llaman versus este este rato seco y y polvoriento como entre esas dos diferencias las pones como al igual o hay una que da más guerra que la otra no si la la strade da mucha más o sea es mucho más técnica si tú no sabes manejar la carretera destapada o sea es muy difícil que que sobrevivas pues y más en un lote o sea es mucho mucho más técnica pero es más divertida yo la amo a mí es que me encanta la carretera destapada o sea me gustan las carreras técnicas entonces como que me encanta jugar en ellas ahí está porque a veces la gente piensa que los ciclistas no disfrutan ciertas cosas que parecen sufridas o duras pero no de hecho de eso se trata y por eso justamente Paris-Roubaix pues es un ícono de este deporte a pesar de que es casi lo peor que se puede enfrentar y yo creo que con Stravian que sucedió más o menos parecido para quienes no vieron en las redes de ciclismo colombiano en esta Stravian que que está considerada tanto en la versión masculina como femenina una de las carreras más duras que se ha tenido en el último tiempo terminaron 45 corredoras y Diana Peñuela ocupó el puesto 27 a 8 35 según nosotros ninguna ciclista colombiana había terminado la Stravian que como tal eso es algo que se piensa en algún momento o sea cuando se termina la carrera Diana ya sabe ah soy la primera en terminar esta clásica o creo que hice el mejor puesto de una colombiana en la historia aquí algo así o eso es algo que aparece después al revisar el celular no lo que pasó fue muy charro porque o sea yo sabía que digamos había o sea estaba mucho mejor porque muchas corredoras que yo sé que pues ya han tenido demasiados pues mejores resultados que yo que podría decir son mejores que yo pero entonces cuando empecé a ver que esa gente se estaba quedando que estaban muriendo de calor que estaban todo esto yo dije oh pucha voy bien voy bien voy bien faltando como 20 kilómetros ya creo que para coger el último tramo de esterrado me entró un golpe de calor horrible o sea lo que sentí en ese momento yo creo que nunca en mi vida lo había sentido sentí que ya no o sea muerta tenía calambres o sea me empezaron como a dar inicios de calambres no sentí energía o sea sentí que no iba a poder terminar y yo decía oh pucha son 20 kilómetros como no voy a terminar tengo que terminar así sea gateando pero voy a terminar fuera de tiempo en 20 kilómetros puedo perder mucho entonces como que en ese momento entraron muchas cosas a mi cabeza pero el carro de mi equipo venía detrás mío y lograron subir y echarme una botella helada de agua encima o sea completamente toda encima y fue como renacer o sea fue como un chispazo fue como meterme en gasolina y en esos últimos 20 kilómetros empecé a recortar pues o sea empecé a recoger gente a pasar gente a llegarle a grupos a pasarlos o sea como que ya me entró me entró una energía pues súper poderosa y y mi directora atrás me decía me decía si recoges a esta si llegas a ese grupo vas a hacer un muy buen resultado va a ser tu mejor resultado en una estadianca y yo no sé qué o sea me empezó a motivar muchísimo entonces como que yo sabía que iba a entrar o sea que iba a entrar bien por las corredoras que había pasado pero pero igual quería entrar mejor yo dije no huequilla ojalá haga un top 20 bueno fue 27 pero pues o sea sí la verdad es que fue gracias a ellos y no o sea no hubiera terminado es que fue algo indescriptible te mueres y te mueres ya yo creo que está la respuesta a una pregunta de alguien en el chat que quería saber cuál fue el momento más duro de la carrera en el momento en que tú dijiste huepucha no ya como que no la voy a no la voy a lograr que en algún momento si en algún momento pensaste que no podías que no ibas a poder terminar y la pregunta la hace de María Camila Valencia quería saber si estuviste si la viste color de hormiga en algún momento creo que este este fue el momento ese fue el momento incluso fue el último esterrado y entonces yo creo que es que todas íbamos muertas ahí porque delante mío habían otras tres veladas y la primera se cayó o sea no tocó a la otra pues se cayó porque era muy empinado y la rueda se le resbaló y después la otra también no fue capaz y luego la otra y luego yo o sea no era porque ni nos tocáramos ni nada sino que las fuerzas no nos daban como para impulsar la bicicleta adecuadamente para poder superar la inclinación de la pendiente y todas subimos con la bicicleta caminando o sea llegas a un momento de estar tan cansado que en serio no vas pero igual no desiste sigues ahí como si sea gateando pero llego perdón no 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 aquí estamos en el fabuloso internet no pasa nada pero nada más que se entiende o sea si esta es la historia del puesto 27 como será de las que no terminaron o intentaron terminar hasta el final y no se les dio debe ser tremendo es que el ciclismo es desagradecido porque vimos a Van Vloyten un ratico y ya estuvo y en hombres veremos a 7, 8, 10 corredores y no vemos nada más yo siempre he creído que si se mostrara más de lo que sucede en esos puestos en los últimos puestos y el sufrimiento tal vez tendría más más entretenimiento el público todavía si si total hoy hoy Canondale lanzó un video muy bonito sobre el Astra Vianchi donde aparecemos los 3 equipos que corremos con las bicis Canondale que son el IF el Valkar y el Tipco Silicon Valley Bank y muestra eso muestra al final digamos como subieron o como subimos el último pues a Siena las mujeres o los hombres y ver la cara de todos uno piensa que uno es el único que sufre pero para si todos todos sufren demasiado hoy hablaba con Anemí que me decía lo mismo me decía es que tienes que sentirte orgullosa porque fue muy duro incluso para mí y yo ah tan cascosa es que era fácil que no 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 yo en el subiendo a Siena sentí que se me iban las fuerzas o sea sentí que que no iba a poder llegar me decía ella entonces o sea como escuchar todo eso y ver y ver la cara de los demás de los que no ganamos es es motivante porque pues no sé son como no tienes fuerza pero mentalmente no no te rindes aquí aquí en el chat Alexander Ramos preguntan que si el pasado como ciclomontañista ayudó para esta estrada bien sí yo pienso que que mis inicios en el mountain bike fueron fueron esenciales para yo sentir la confianza que siento cuando tengo que hacer carreras técnicas y que me gusten pues la verdad es que yo disfruto mucho las carreras así o las carreras con con bajadas técnicas o con muchas curvas yo creo que viene del mountain bike y de que desde chiquita he sido muy camino entonces eso ayuda clave ahí está la clave del éxito por favor para todas las futuras corredoras por si lo escuchan bueno estoy viendo aquí Sara Rodríguez que si después hubo masaje y si estuvo difícil no masaje el masaje era manejar hasta hasta donde manejamos como hasta Bolonia y ahí ya digamos que la recompensa fue la cena pues con el equipo y al otro día manejábamos hasta Lyon la recompensa fue pasar por el Mont Ventoux ah no por el Mont Ventoux por Mont Blanc y ya el otro día llegábamos a Bélgica o sea el masaje es la vibración del carro realidad es del ciclismo para que vayan viendo un poco las diferencias hasta Bélgica por tierra que quede claro eso ya que estamos hablando del equipo y de las transiciones y demás como va el asunto de las compañeras que no pudieron llegar por las restricciones si hay esperanza de que lleguen o se van a mandar las cuatro ya llegó otra ya llegó otra compañera desde Australia ella se concentró en Girona porque pues España es el único país que no está exigiendo cuarentena entonces ella está allá y ya para la próxima carrera se reencuentra con nosotras pero creo que vamos a hacer solo las cinco hasta el momento ya para las clásicas de Bélgica que son a finales de septiembre o octubre es posible que que otra americana se una a nosotros la que llegó es Sara Gigante no es Shannon ok Shannon Manzi ok bueno estoy leyendo aquí el chat porque rompimos récord en nuestro programa más de 100 espectadores estaban conectados es que el club de fans de Diana es una cosa poderosa los amo para todos si Diana empezamos como con 30 porque claro ciclismo femenino nada más que eso suponíamos que nos iba a costar pasar de 40 a 50 pero no la gente se ha ido subiendo al bus de a poco a pesar de que todavía no se habla de victorias todo el tiempo como con los hombres que es para nosotros lo más interesante ser parte del proceso subirse al bus tempranito pues creo que la gente de a poco ha ido entendiendo y bueno hasta Natalia Franco llegó al bus saludito a Nati que es nuestra mejor representante en este momento le está dando duro ¿no? estaba viendo las carreras que está corriendo Natalia y sólida es como bien bien Diana tengo una pregunta tú el digamos que la tú arrancaste con un equipo que estaba con base en Estados Unidos el United Helker ahí estuviste tres años y ese equipo pues desde afuera se veía más como una familia que como un equipo luego pasaste estuviste un año con el Ale Chipolino yo quería preguntarte entendiendo que pues con el United Helker la cosa fue como más de familia ¿cuál fue como la diferencia más importante que tuviste en términos de como el manejo de equipo de un equipo que tiene base en Estados Unidos versus un equipo que tiene base en Italia me imagino bueno la verdad es que la logística y toda la plataforma pues que tenía el United era demasiado fuerte o sea era como compartíamos mucho de lo que teníamos con los hombres entonces eso nos daba un respaldo que nos hacía un equipo o sea además de familiar porque todas nos llevábamos muy bien un equipo o sea demasiado profesional en todos los aspectos incluso mucho más pues de del equipo italiano en el que estuve entonces yo creo que la diferencia no lo hace el lugar de donde venga sino como quieras manejar o como manejes la logística de un equipo porque pues yo me imagino que hablando de mujeres el Aleccipolini tiene mucho más capital de inversión y pues es mucho más fuerte de lo que nosotros éramos pues este año ya es World Tour y todo pero los americanos saben cómo organizar las cosas muy bien o sea saben no sé vender muy bien y organizar muy bien pues como todas las logísticas o sea desde principio de año sabíamos el número del vuelo del avión que teníamos en octubre o algo así o sea son muy muy organizados y eso hace mucho la diferencia para uno como corredor yo tengo una Natalia sí sí yo también yo tengo una lista no es que estaba viendo 33 años Diana Peñuela y recordé que alguien me preguntó en un programa pasado si tal vez en las mujeres de los 30 a los 40 era un poco más como de los 25 a los 35 en los hombres y me parece a mí que Diana está teniendo quizás su mejor momento no sé si me equivoco o uno de los mejores y si espera seguir progresando desde los 33 años en adelante yo creo que sí o sea es que yo empecé yo empecé mi proceso deportivo hace 8 años que si tú te pones a mirar digamos personas o niñas que tienen 24 25 años llevan 13 años corriendo o sea llevan mucho más tiempo que yo siendo profesionales entonces yo no lo veo por la edad sino por por mi proceso deportivo entonces pienso que mi proceso todavía es muy joven y que todavía tengo mucho que mejorar y mucho en qué trabajar para progresar entonces por esa parte creo que o sea voy a seguir mejorando y mientras uno no pierda pues como la pasión por esto porque igual trabajar en ciclismo es muy duro creo que siempre vas a poder mejorar igual es que mira por ejemplo también la entrada de Anemik Pam Vloyten y la misma Mavi García o sea ellas también digamos que la entrada de ellas no es de que desde chiquitas le estaban dando al tema del ciclismo sino también los procesos de ellas digamos que empezaron más tarde de lo que digamos está uno acostumbrado en la parte en la parte masculina y Mavi la está rompiendo ahorita lo mismo de Anemik pero sí o sea digamos que es yo creo que la edad con las mujeres no me parece a mí que juegue como tanto como juegan el lado de los de los hombres no sé no sé eso es como y eso es también por la pues por el contexto del en cómo ha desarrollado el ciclismo femenino y es que normalmente cuando ellas llegan ellas llegan con un pregrado encima con algún grado o sea ya no es que se fueron directico pues empezaron la carrera de ciclismo cuando estaban recién graduadas del colegio la mayoría pues exactamente porque el ciclismo es digamos no hay mucho dinero en ese lado del deporte entonces ellas lo complementan estudiando o algo así entonces eso digamos que eleva un poco la edad de entrada que tienen al al deporte pero eso digamos que eso paulatinamente irá cambiando pero yo por el momento yo no le veo como barrera a lo digamos a la edad que tengan que tengan ellas yo creo que son muchos factores mira de eso estábamos hablando en estos días acá en una cena pues rico ahí tomando vinito y era que lo que pasa con los hombres es que físicamente ellos no maduran o sea como en esa etapa de juventud ellos cuando nosotras estamos cambiando físicamente que nos empieza a salir senos nos volvemos un poco más gorditas las caderas todo esto eso hace que el rendimiento físico de la mujer baje y nosotras nos frustramos entonces si tú quieres seguir siendo atleta ahí aparecen los problemas de los problemas pues con la alimentación entonces las niñas se vuelven anoréxicas porque están teniendo cambios fisiológicos que las está afectando en su rendimiento y entonces buscan por otros por otros lados cómo mejorar en cambio un hombre en esa edad le sale músculo se vuelve más fuerte empieza a producir más testosterona entonces se van volviendo más fuertes y lógicamente desarrollan pues sus capacidades físicas como para ser profesionales mucho más rápido que nosotras nosotras tenemos que pasar por toda esa etapa maluca de me engordé me salieron me volví lenta me pesa el trasero o sea todas esas cosas que son muy frustrantes además de la parte hormonal y psicológica de de llorar por nada de depresión de la gente me mira feo o sea todas esas cosas nos afectan deportivamente entonces es muy difícil que una mujer joven llegue a ser profesional y llegue a esos a esos rangos pues como a esos resultados tan buenos con todos esos problemas fisiológicos por los que pasamos cuando superamos toda esa etapa es que nos volvemos resistentes nos volvemos más conscientes del trabajo sabemos por los cambios por los que pasamos y los comprendemos y los aceptamos entonces yo creo que eso hace que los resultados se den mucho más tarde en nosotras bueno pues muy interesante que clase estoy escuchando yo vine aquí a clase hoy estoy juicioso aprendiendo porque por supuesto yo creo que nos pasa al 90% que esto de las personas que estamos en el ciclismo por no decir 99 que de esto poco y nada entendemos porque al menos en el ciclismo masculino no se hablan de estas cosas y pues así mismo me parece muy interesante no solo para mí sino que espero también para todos los que están escuchando porque de eso se trata también el bus del ciclismo femenino hacer pedagogía esta vez de parte de una protagonista afortunadamente y entender entender las las diferencias porque afortunadamente también eso hay diferencias ¿no Natalia? así no pues total tenemos una pregunta Natalia otra vez hola Natalia Franco ella quiere saber qué tanto trabajo o cómo haces para trabajar con la dureza mental porque dice ella que la parte psicológica es muy muy importante sí es súper importante o sea es que lo que tenemos que entender es que el cerebro es otro músculo nosotros solo nos preocupamos por los músculos de las piernas por el corpo o sea por esos músculos que que vemos crecer pero pero no nos preocupamos por la parte mental y eso hay que fortalecerlo demasiado y especialmente en nuestra cultura porque nosotros a nosotros nos han nos han criado con una mentalidad pobre lastimosamente la de no puedes si eso es duro eso va a ser muy duro mejor déjalo mejor ponte a trabajar mejor o sea como el facilismo yo no sé entonces no nos enseñan a trabajar la parte mental y a trabajar pues en en esa parte esencial de primero tener confianza en uno mismo segundo en los procesos o sea todo lo queremos los colombianos todos lo queremos ya 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 y si no tengo resultados ya entonces no sirvo y me retiro entonces toda esa parte hay que empezar a construirla por uno mismo porque uno no tiene esas bases y la ventaja digamos de de eso de estar rodeada como de de otras culturas me ha enseñado eso me ha enseñado a ver por qué ellas son buenas por qué es que piensan diferente y cómo es que obtienen sus resultados entonces como copiar esos ejemplos ha sido una pues una ventaja para mí pero pero cómo se trabaja siendo consciente o sea yo creo que que Nati más que nadie yo admiro demasiado a Nati pues la verdad es que siento que es la persona la mujer más madura del mundo es súper chiquita pero es súper madura entonces de ella sé que he aprendido un montón y la verdad es que creo que ella sí sabe cómo manejar eso y hablando de proceso por el ladito nos ayudamos las dos Eddy me voy a meter aquí ya le he suelto el micrófono estos cuatro años donde ya has corrido con la delita de femenina mundial que ha sido tal vez lo más difícil de superar algo como digamos lo que más te haya dado a guerra en ese ajuste después de salir de pasar de competir en Colombia Suramérica y Estados Unidos estar compitiendo en Europa que es lo que más te ha dado más guerra lo que más me ha dado guerra yo creo que ha sido adaptarme el ciclismo es adaptación o sea si vos no te adaptas rápido te lleva al demonio y adaptarse a Europa es muy duro porque es o a Europa o a cualquier otro país porque es adaptarte a la alimentación a los entrenos a la dureza de las competencias a la cultura y a como lo hacen otras corredoras entonces siempre te encuentras como con nuevos obstáculos y digamos sí, eso es duro pero pues eso es lo emocionante del ciclismo y eso es lo que me llena a mí por lo menos o sea a mí más que de pronto buscar y encontrar los resultados es llenarme de todo esto de toda la atmósfera y de todo lo que tengo alrededor o sea me siento como nutrida cada vez que algo duro pasa porque sé que aprendí entonces el año pasado fue durísimo para mí porque me encontraba casi que completamente sola en Europa pero aprendí entonces a cómo moverme a cómo tomar un bus a cómo pagar las cosas a pues o sea todas estas cosas que lo enriquecen mucho a uno entonces es duro pero vale la pena pues o sea luchar y simplemente entender que las cosas no van a seguir mal sino que vas a poder aprender de lo malo que está pasando y hablando de esos procesos yo justamente lo que quería preguntar era a ver si Diana se animaba a charlar sobre el Colnago CM ese proyecto tan interesante pero que justamente lleva corredoras en su mayoría muy jóvenes y bueno las llevaron prácticamente ya llevan no sé seis siete meses la dificultad que debe tener eso en un primer viaje digo yo lo normal antes era que vinieran a una carrera un giro rosa yo recuerdo más o menos pero venir de una vez a vivir en Europa y de paso competir y de paso encontrarse a estas corredoras las mejores no debe ser nada sencillo si no debe ser nada sencillo pero creo que es un buen paso es un buen paso que lo hagamos diferente que lo hagamos eso con niñas jóvenes que desde el principio sepan a qué se van a enfrentar y no simplemente a una carrera y se frustren y ya no y ya no vuelvan sino que tengan una tras otra tras otra oportunidad que si una me fue mal bueno la otra la terminé entonces o sea eso yo creo que es súper importante para el proceso de crecimiento del ciclismo femenino en Colombia y me gusta mucho ese proyecto la verdad me parece que desde que corrían en Colombia lo hacían muy bien lo hacían como como equipo cosa que es muy difícil de ver en nuestra cultura entonces que las hayan traído acá y que intenten pues como hacer crecer en otro país es me parece que es un paso grandísimo para lo que para lo que puede ser el futuro del ciclismo femenino colombiano y no seguirlo haciendo como lo estamos haciendo nosotros pero pues es la única opción que era venir y correr solas y correr en otros equipos y todo esto yo creo que eso va a generar un gran cambio en el nivel del ciclismo colombiano y pues esperemos que otros equipos se animen a a realizar pues como más pues digamos lo de tierra de atletas y todo esto que se animen a hacer en serio temporadas largas en Europa con las chicas muy bien Natalia algo más para ir cerrando con Diana porque yo creo que ya es hora de descansar si no ya estamos trasnochando no mi última pregunta es cuál es tu carrera favorita hasta el momento de lo que has corrido desde que empezaste hace cuatro años hasta ahorita no tiene que ser una carrera así súper rimbombante pero una que que lleves en el que lleves en el corazón independientemente del resultado hasta el momento cuál sería cuál sería esa carrera hasta el momento y siempre lo he dicho Estrada de Bianchi ya desde que vi esa carrera dije yo quiero hacer esa carrera y el año pasado que la hice terminé fuera del tiempo entonces ya sabía que había quedado cortada había quedado en un lote también pues como por una caída ta 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 y lo que hice fue yo dije voy a terminar la carrera y me voy a gozar el recorrido y la verdad terminé con una sonrisa en la cara porque es que es demasiado bonito y este año pues igual o sea es que me encanta es demasiado dura pero pero es demasiado linda y pensé que pues era de las poquitas que decía eso pero cada vez que veo una publicación de Estrada Bianchi todo el mundo dice lo mismo como es la carrera más dura pero pero escucha es la que más amamos hacer Cristina Mayerus hizo un comentario que me hizo reír y ella dice que tiene una relación complicada con Estrada Bianchi porque ella ama la carrera pero la carrera la odia a ella creo que es similar para mucha gente no además que ella debería o sea debería irle muy bien en esta carrera porque ella es súper técnica y hace muchos ciclos entonces pues sería una carrera perfecta para ella pero pues bueno eso será así hasta que llegue París-Rubé porque ya quedamos aquí con el gusanillo de ver a Diana Peñuela en París-Rubé eso sería tremendo pero por ahora disfrutar de lo que fue esta Estrada Bianchi yo creo que igual para siempre quedará ese resultado no creo que esta clásica vaya a desaparecer creo que tal vez hasta llegue a ser un monumento en los hombres y en las mujeres puede ocupar un lugar también muy especial así que bueno ya quedó para la historia ese resultado Diana Diana ha llevado la banderita de Colombia ella ha puesto la banderita de Colombia en varias de las clásicas de Primavera y en la Estrada Bianchi eso es esta mujer es de las pioneras que va a quedar en la historia entonces guarden este video y este audio si ojalá ojalá podamos hacerla París-Rubé pues me gustaría mucho sería pues como es que es un ícono por pucha a principio de año en Primavera cuando empezamos a hacer las clásicas de Primavera estábamos en Corte y es muy cerquita a Roubaix o sea no es que ni cinco kilómetros estaba en el velódromo de París-Roubaix y es increíble o sea es un pueblo súper feo o sea la verdad y no hay nada solo ahí está el velódromo los dos pueblos son feos Cortric también se queda cortico allá fui a parar la primera vez que fui a Bélgica y me quedo con Restrepo gracias sí la verdad pues pero el velódromo te da no sé una sensación de pues de de mucha historia ciclística o sea es algo es algo bonito estar allá entonces imagínate llegar tremendo la verdad tremendo la veladora sí sí vamos a preguntar a cuál santo toca hay que empezar a rezarle no sí que ya que muchas gracias que ya que el compromiso Diana antes de despedirnos de que si hay Roubaix hay nueva visita al bus del ciclismo femenino claro que sí de una a mí a mí es que me encanta hablar sí aquí a Natalia también un poco más un poco parecido es que me están me están diciendo que ya tengo que decir adiós pero si no esto se nos va para largo no y Diana también ya a descansar muchas gracias por la generosidad con tu tiempo bueno muchas gracias a ustedes espero pues nos veamos pronto bueno perfecto de verdad gracias a Diana allí está Diana Peñuela quien nos acompañó hoy y ya quedamos que no va a ser la última vez así que nada creo que podemos avanzar un poco más si Sebastián me confirma que corta ya la comunicación con Diana y no sé si nos queda algo más Natalia para comentar bueno creo que nos quedamos sin Natalia por unos momentos yo estaba muy pendiente del chat además de de la conversación por supuesto porque creo que estuvo verdaderamente interesante lo del día de hoy de verdad gracias a ustedes me encanta que se hayan sumado hoy en el directo que hemos superado la barrera de los 100 y bueno a Diego Díaz a Jason Navarrete a Sara Rodríguez a Bronson Magnulty gracias a todos los que se sumaron al chat vamos a ver si podemos volver a conectar con con Natalia y si no bueno yo creo que ya tuvimos un gran gran programa el día de hoy y la verdad que se trata de eso de aprender yo estaba justamente en esa posición porque estamos muy acostumbrados al ciclismo masculino y verdaderamente cambian las cosas es bien distinto por más que sea ciclismo profesional de ruta y yo creo que eso es lo que hace interesante este espacio y en general lo que puede suceder a futuro tenemos corredoras no solo a Diana Peñuela Paula Patiño otras corredoras y está el equipo del Colnago CM así que bueno de verdad complacido de haber tenido este espacio para ustedes creo que es de lo mejor que hemos hecho en cuanto a entrevistas en ciclismo colombiano así que no duden en suscribirse donde sea que nos estén escuchando y nos vemos por supuesto cada viernes en el directo unas horas después o un día después nos pueden encontrar en las plataformas así que muchas gracias y hasta una próxima parada de este bus del ciclismo